Hola chicos, voy a jugar hoy al Minecraft Y hace tiempo que no grabo de Minecraft Espero que os guste el video Y vamos a empezar, vamos allá Venga, lo primero que vamos a hacer Vale, esto Vale A ver si tenemos la primera partida Venga, vamos a ver si gano Vale, vamos a ver Vale, fue robinocente Dejo unas partiditas hoy A ver si es que no grabo de Minecraft Vale Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vaya tela era este Vaya tela Vaya tela, eh Vaya tela, cuidadito, 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 cuidadito ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿ven que está por aquí? Espero que estén por aquí. Un momentito. Vamos allá. Vamos. 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 aquí en este modo de juego no tengo que ver nadie por lo que veis pero veis que aparece si tengo una niebla es porque es para que se ve mejor el video no se me sugue es que no se me laquee no puedo si no laquea durante el video siguiente partida siguiente partida y 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 un momentito vale vale pues y bueno chicos